Hoy desde Portada nos damos un gusto, un gusto digo porque vamos a hablar de una materia que nos entusiasma, nos gusta a pesar de la problemática que esta genera, pero digo de contento porque vamos a hablar con el hermano de un amigo, un amigo productor, un gran productor de televisión, Gustavo Flores, pero el hermano se dedica a una materia que no tiene mucho que ver, o si tal vez, con la televisión, con la radio y con los medios. El hermano es abogado y se llama Pablo Flores y vamos a charlar con él por una información muy relevante y sobre todo para gran parte de la sociedad, porque parece ser que desde la Universidad de Buenos Aires, desde la UBA, en la Facultad de Derecho, por primera vez que va a tener en consideración también académica la parte de la víctima, algo que realmente reclama muchas veces justamente las personas a propósito del descuido que suele haber. Nosotros en Mendoza tenemos un caso que enseguida vamos a hablar con él para tratar de indagar de qué se trata. ¿Cómo te va Pablo? Buenas tardes. Hola Ariel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un gran gusto y te agradezco muchísimo que hayas destinado este tiempo para conversar y contarnos de qué se trata esta materia, ¿no? Es una materia que no está dentro de la currícula, que se llama Derecho de Víctima, ¿no? Mira Ariel, el agradecido soy yo por tu llamado. Efectivamente, es una materia que hasta ahora no estaba en la currícula universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero tampoco estaba en ninguna otra Facultad de Derecho del continente americano, con lo cual... Ni privada ni estatal. No, no, no. Es una ausencia que no era propia de la UBA, sino que es una problemática que se refleja en todos los países de Latinoamérica. Así que es como un lindo puntapié poder arrancar desde instalando en la Facultad un aspecto que hasta ahora no se venía, increíblemente no se venía trabajando, que es poner un poco la atención en los derechos de las víctimas, ¿no? Claro, y esto seguramente, bueno, primero porque tiene una carga ideológica en algunos aspectos, o al menos se le otorgan, por eso me gustaría que justamente que nos ilustres, porque debes haber tenido seguramente algún embate intelectual académico, entiendo, ¿o no? Mirá, en realidad, cuando hablamos de los derechos de las víctimas, no estamos hablando de la disminución de los derechos del imputado, con lo cual, como decimos, puede darse un debate de índole ideológica, pero no necesariamente académico. En la academia no hay una discusión, una rivalidad vinculada a que los derechos de las víctimas eliminen o restringen los derechos del imputado. Al contrario, el planteo es un planteo jurídico, naturalmente, pero que como buen planteo jurídico lo que tiende es a equiparar lo que se conoce como el derecho procesal penal como la igualdad de armas. Es decir, tengamos las mismas condiciones para poder afrontar lo que se conoce como acceso a la justicia, ¿no es cierto? Pero esto no entra dentro de, digamos, que cada uno le va a dar la visión que quiera, pero las víctimas en general no tienen, en general, ese sentimiento de indicativo, sino lo que se trata justamente es de que sus derechos sean resguardados y atendidos. Simplemente eso. Ya con eso estamos dando un paso adelante muy importante. Claro. Y lo llevo al terreno ideológico. Primero vamos a aclarar que desde portada nosotros tenemos una posición absolutamente determinada por los derechos humanos, no tiene que ver exactamente con lo que podría leerse de otra manera. Pero ya es a propósito del combate hacia los derechos humanos que se ha trabajado mucho el tema del aspecto de que como que hay víctimas de un lado y del otro no se les reconoce, ¿no? A esto me refería con el tema de la... Claro, claro. Me parece muy interesante que lo pongas vos, que lo jurídico en encuadre. Es decir, mira, la víctima, primero, algo que me parece que hay que despojar de nuestra literatura es que la víctima no es héroe primero, es víctima, ¿no? Claro. Que por ahí no se le da esa condición, a esto me refiero. Sí, tal cual. La realidad es que las víctimas son los únicos actores del proceso penal que no decidieron estar en ese lugar. Es decir, aquel que delinque elige hacerlo y los que trabajamos en la justicia lo hacemos porque tenemos vocación de servicio. Pero la víctima es el único actor que no elige transitar por los tribunales. Entonces, este aspecto nosotros no podemos desatenderlo, por lo menos si queremos hacer algún tipo de aporte para que el servicio de justicia mejore en nuestro país, ¿no es cierto? Claro, claro. A ver, es muy entendible. Vamos a poner de ejemplo un caso, que es uno de los casos seguramente paradigmáticos, que es el caso Bañato, ¿sí? que es la persona a la que incendiaron la vivienda, que murió toda la familia. María Bañato, sí. La tragedia, ¿para qué se llama la tragedia de Flores? Exacto. Hay que decir que es porque es en la zona, en el barrio. Estamos hablando con el doctor Pablo Flores, que ha generado, ha incorporado en la UBA una materia que tiene que ver con el derecho de la víctima para que también actúe dentro del proceso. Porque también ocurre, a ver, contar un poquito el pleito, ¿no? Sabemos que a veces ocurre que se enfrenta la víctima con el victimario, por ejemplo, que es una situación un tanto violenta para la víctima, básicamente. Exacto. A ver, un adecuado tratamiento, un adecuado abordaje sobre las víctimas implica, por ejemplo, que en sus tránsitos por los tribunales no se produzca lo que se conoce como una situación de revictimización. Es decir, que el efecto causado por los tribunales agudice aquel que se derivó del hecho delictivo propiamente dicho. Y esto que mencionaba usted recién tiene que ver con eso. Es decir, si en los tribunales nos encontramos con una víctima que se cruza en los pasillos con su victimario, estamos haciéndole revivir en algún aspecto aquello que la victimizó. Estamos revictimizando. Y esto se trata justamente de atender a los derechos de esa víctima, de buscar la forma de que el tránsito de esa víctima por tribunales sea, si bien no vamos a poder evitarlo, porque el hecho delictivo ya aconteció, bueno, lo menos que sea lo más ameno posible, ¿no es cierto? Y si bien en los países latinoamericanos no tenemos los recursos de índole económica como tienen, por ejemplo, los países de Europa, donde, no sé yo, se me ocurre por el ejemplo, a propósito de lo que vos planteabas, en Europa, puntualmente en España, por ejemplo, los edificios de los tribunales están diseñados específicamente para que la víctima entre por una puerta y el imputado entre por otra puerta dando la vuelta a la esquina, por ejemplo. Entonces, no se cruzan en ningún momento, van por conductos, por ascensores diferentes que sigan en la sala de audiencia, uno por una puerta, otro por la otra, ni se ven. Bueno, nosotros no tenemos, lamentablemente, esos recursos de la naturaleza económica, pero sí lo que podemos hacer, en consecuencia, es capacitar al personal de las fuerzas de seguridad, al personal de los tribunales, para que, partiendo de esta ausencia de recursos económicos, bueno, tengamos dimensión del problema y podamos abordarlo para evitarle a esta víctima esa situación de revictimación con las herramientas que tenemos. Me imagino que estuviste, bueno, estuvo participando esta gente que efectivamente ha sido víctima y no ha contado con este cuidado que a partir de ahora seguramente, y a propósito, obviamente que son procesos largos, no creo que se vayan a aplicar en lo inmediato, ni que pueda haber un cambio tan drástico y brusco, pero seguramente para las víctimas, realmente es un avance el hecho de que, de alguna manera, se las interprete, se las escuche, y no se le acentúe el daño que le da a su cliente, ¿no? Porque es un poco esto lo que se busca, lo que se busca con esta materia, ¿sí? Totalmente, sí. La realidad es que a todos los cursos que yo doy, ya sea en forma presencial, antes de la pandemia, fundamentalmente, y ahora mismo, como en el caso del curso que hicimos en la UBA, siempre, siempre invito a la gente del observatorio de víctimas del delito que hoy funciona en la órbita de la Cámara de Diputados de la Nación, porque la realidad es que no es lo mismo, uno puede pasarse horas enteras hablando de los derechos de las víctimas, pero la realidad es que el hecho de que los alumnos se encuentren con ellos, con Matías Baniato, que vos lo mencionaste, con Jimena Duris, con toda la gente del observatorio, la verdad que tiene un impacto muy, muy, muy fuerte, y les puedo asegurar que los alumnos que pasan por esa vivencia no van a ser el día de mañana los mismos profesionales que hubieran sido sin tener esta... me lo han dicho los alumnos de la UBA que participaron de este encuentro, la verdad que hubo casos de gente que estaba por recibir, y me decían que se dieron cuenta que en sus seis años de carrera de la UBA no habían tenido una experiencia de esta naturaleza. Y, paralelamente a esto, hay que, yo siempre lo hago, destacar el coraje, la garra y el empeño que tienen la gente del observatorio, y las víctimas que participan de estos encuentros, porque la verdad que no es nada fácil tener que contar una y otra vez el hecho victimizante, pero sé que lo hacen para, justamente, para poner este granito de arena para concientizar a los actores judiciales, futuros, o estudiantes que en definitiva son futuros actores judiciales, para que eso, esas situaciones por las que ellos atravesaron, no se repitan en adelante. Claro, bueno, seguramente les da razón de vida en muchos casos, ¿no?, el hecho de esta lucha que practican, sobre todo cuando son padres de víctimas y ese tipo de cosas que son dolores eternos. Seguro, seguro que sí. Y hacer una consulta también, volviendo a un plano que puede ser riesgoso. Se nos viene a la memoria, y gracias también a la ayuda del doctor Poquet, que charlaba sobre este tema, sobre esta materia, que me pareció especialmente muy importante, que no ocurra, digo, digo por el rol que puede tener la víctima, lo que ocurrió con Bloomberg, ¿no?, que, recordemos que fue el caso que le secuestraron y mataron a su hijo. Y que luego él llevó una batalla, un combate, en donde hizo cambiar, alterar normas que me parece que no fueron del todo eficaces, ¿no? Claro, sí, quizá usted refiere a lo que se conoció como el paquete de la ley Bloomberg, que terminó agravando las penas por... 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 el... 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 claro, ahí en realidad ese fue un... un reclamo, pero... pero... eh... pasa por un lado distinto, lo que... de lo que yo te... lo que estoy planteando. Claro. Lo que yo planteo es, en definitiva, eh... generar... en... en... todos aquellos que vayan a tomar contacto con las víctimas, que sean personas de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, o los... o los... propios funcionarios judiciales, eh... la ley misma de... la ley misma sobre el derecho de la víctima establece la necesidad de que los funcionarios sean capacitados, y se trata de eso. Nosotros no podemos exigirle a un funcionario policial, eh... de Mendoza, por ejemplo, que tomen los recaudos... eh... que tomen los recaudos... que nosotros... nadie se ocupó de brindarle. Ese es el punto. Eh... y ese es el punto... donde... desde mi punto de vista, comienza... a construirse... un cambio que... vamos a ver... al... al mediano... largo... eh... lapso de tiempo... eh... eh... el tratamiento... que van recibiendo las víctimas, va mejorando... y lo vamos a ver... ir viendo... solamente... en los niveles de... eh... de estimación... de calificación... que las víctimas van a ir dando en adelante... sobre el trato que reciben de parte de las fuerzas de seguridad... y los tribunales... seguramente que va a ser... mejor que el que tenemos... hoy por hoy. Bueno, sin duda... un aporte enorme... el que está haciendo... y nos está contando el doctor... Pablo Flores... que además es funcionario de justicia, ¿no? Yo trabajo en... en los tribunales... exactamente. Pero bueno... en su rol docente... ha incorporado esto... que... resulta realmente llamativo... y varias cosas resultan llamativos... uno que no se haya tenido en cuenta antes... de lo académico o pedagógico... eh... pero no importa... digo... aleluya... que esté al momento... ahora... y... y seguramente... es realmente paradójico... es realmente paradójico... perdón, eh... lo sorpresivo... es que sea sorpresivo, ¿no? que en el año 2020... nos estamos dando cuenta de que... las currículas universitarias... eh... en general... no... contemplan materia sobre... pero bueno... eh... para eso estamos, ¿no? para... para hacer los aportes... y para trabajar... y para... eh... que demos un paso... porque... claro, claro... es una oportunidad enorme... que tenemos incluso de... que la Argentina... eh... sea reconocida regionalmente... por este... por este... por este... por este... por este... lo cual... es muy importante... aparte... eh... los medios de comunicación... no hace parte... con una imputación... ya tiene condena... digamos... Absolutamente... y... y... y hablando de... de la gente del observatorio... que acá antes mencionábamos... pensamos... en el caso de... la familia de Ángeles Rauso... ¿no? la... la condena social... que vivió... la... la madre... el... el... eh... eh... es tremenda... y la realidad es que... como... como... como usted recién señalaba... los medios tienen que... que también... eh... hacer una... 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 autorreflexión... porque... la verdad es que... nuestra normativa no contempla... la... ningún tipo de... autorregulación... pero hay... la normativa... por ejemplo... el artículo 21... de la... de la... de la... de la... del año 2012... establece... el deber de todos los países europeos... eh... el deber de instar... a los medios de comunicación... eh... de... sin desatender... por supuesto... la libertad de expresión... y su pluralismo... a aplicar... medidas de autorregulación... con la finalidad... de proteger la intimidad... y la integridad... de la... de las víctimas... o de sus familiares... ¿verdad que interesante... para tomar el ejemplo... eh... como para pensarlo... ¿no? sí... obviamente que también... responde a otra cosa... que no nos... vamos a ir de tema... porque estamos hablando... con el profesor Pablo Flores... sobre una materia... que... a partir de ahora... ojalá que las universidades... en general... de derecho... de todo el país... ojalá que Latinoamérica... también la incorporen... que tiene que ver... con el derecho de la víctima... porque... según él nos está explicando... en realidad... era el sujeto... más desatendido... o sea... se supone que... el derecho penal... es justamente... para... a ver... para calmar... para... aquellos que han... sufrido un daño... de esa naturaleza... que era el más desatendido... ¿no? y a propósito... te vamos a preguntar... algo inexorable... para nuestro medio... portada.com.ar... además... que tiene que ver con... en Mendoza... hubo un caso... paradigmático... que es el caso... próbolo... seguramente... podés haber conocido algo... eh... y esto es muy... eh... muy específico... en relación a la materia... que vos estás... ahora... eh... proponiendo... porque el caso... próbolo es... de esta... institución... eh... religiosa... académica... en donde van chicas... y chicos sordos... entonces... ahí se planteó... un enorme problema... eh... porque precisamente... este... acontecimiento... de las criaturas... que habían sido ovejadas... violadas... ni estas cosas... realmente... ni un patetismo... absoluto... primero... se demoró... eh... mucho tiempo... años... en que las víctimas... pudieran de alguna manera... hacerles saber... al resto de... de... a los papás... y a los... que habían padecido esto... a propósito de su... eh... discapacidad... claro... qué tema, ¿no? porque... y entonces... hasta también hubo... ahí... otro... sigue habiendo... otro dilema... y que tiene que ver... con... la interpretación... de lengua de señas... en donde... en la justicia... no existe... una capacitación... aproximada... para... resolver ese... ese problema... que no es menor... que además... se agrava... se agrava en el caso... o cuando son criaturas... o de... la mayoría... porque la mayoría... de las personas... eh... sordas... son además... en alfabetas... obviamente... porque les cuesta muchísimo... el hecho de poder alfabetizar... sí... 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 está claro... está claro... bueno... se trata justamente... ese tipo de casos... son los casos... que nos muestran... quizás... cuán necesario... es dotar... a... eh... a los agentes judiciales... sobre... las herramientas... con las que contamos... en el Estado... para poder afrontar... ese tipo de casos... y también cualquier otro caso... ¿no es cierto? la realidad... de lo que ocurre... muchas veces... es que los agentes judiciales... conocemos... la pluralidad... de organismos... que están a nuestra disposición... para poder atender... ese tipo de situaciones... ¿me explico? claro... eh... y esa... esa... esa falta de conocimiento... termina redundando... muchas veces... en... que las víctimas... no... reciben... el trato que debieran... porque... por ejemplo... para ese tipo de situación... que se puede plantear... la ley... eh... de derechos de las víctimas... crea... en cada... una de las provincias... de nuestro país... lo que se conoce como... el centro de acceso... a la justicia... es decir... un centro específico... que trabaja... con la justicia federal... y también con las justicias locales... en el abordaje... a las víctimas... que cuenta con equipos... interdisciplinarios... con psicólogos... con trabajadores sociales... sin prejuicio... de que puede... contratar... o... o... buscar los servicios... de centro profesional... por ejemplo... este caso... algún... este... traductor... conocen... la existencia... de las herramientas... que existen... y que están a su disposición... pero el hecho de desconocerlas... ya... ya implica... que no se van a aplicar... de alguna manera... es... una de las problemáticas... no te quiero llevar a otro terreno... o si... que tiene que ver... con la política en general... hay un problema... de articulación... y de conocimiento... por ejemplo... del entramado legal... en donde son muchos más... los derechos que no se cumplen... por ignorancia... generalmente... que... los que sí se cumplen... ¿no? Exacto... por eso lo que... buscamos en la materia... además de... eh... hablar de... de los derechos... propiamente dichos... eh... que por supuesto... es importantísimo... también... tiene una parte práctica... que tiene que ver con... bueno... unir... unir cabos... es decir... que... los operadores... conozcan las herramientas... que... 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 que tienen disponibles... para poder implementarlas... por eso que articulen... con lo que ya existe... porque existe... claro... en beneficio... obviamente... de los derechos de la víctima... eh... las herramientas... las que tenemos... nos alcanzan... para brindar un servicio... de... la máxima calidad institucional... eh... sin necesidad de contar... con las herramientas... o los recursos económicos... que tienen países... como los europeos... por ejemplo... y... y a propósito... en... en el tema de... de la oralidad... en los procesos penales... eh... 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 ¿es distinto el trato a la víctima? ¿en cuanto a la oralidad? ¿en qué sentido? Sí, digo... en los procesos orales... que... está cambiando... la... la metodología... no, no... no, no... para nada... a ver... ya sea que... ya sea un procedimiento... escrito... como que nos dice actualmente... o un procedimiento... eh... eh... oralizado... como el que... quizás... se instaure... a partir del ámbito federal... la implementación del código... procesal penal federal... los derechos de la víctima... son los mismos... y... deben recordarse de la misma forma... ya sea... que se oralice el procedimiento... o no... no... no afecta negativamente... en absoluto... bien... y... si... poder es bien... y si no... no importa... eh... la reforma judicial... que es otro de los temas... que los medios... solemos... digo... porque tampoco nos vamos a... a exprimir de la responsabilidad... que tenemos... eh... poner títulos... y... de la misma manera... que decíamos recién... de cómo actúa antes... la problemática... de la seguridad... ¿no? en el caso de la justicia... más o menos lo mismo... decimos... para dar títulos... decir que esto favorece... ¿cuál es la posición... que tiene en general... la academia... sobre la... me refiero... la UBA... ¿no? sobre la reforma judicial... Mirá... yo... no... no podría hablar... de nombre de la UBA... porque... apenas soy un... 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 un voluntarioso... pero... 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 bueno... hay que ver que... 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 finalmente... termine... haciendo el Congreso... este... yo creo que las reformas... siempre son buenas... y... si son bien aplicadas... pero... pero... bueno... veremos... cuál es el proyecto... en definitiva... que... que... que sale... del Congreso... ahí... podremos ver... eh... bien... de qué trata... sí... y así mismo... eh... hay una... a propósito de... 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 que ha generado... Pablo Flores... entendemos... eh... por experiencia... ¿no? y... por eso... además... muchas veces se acude a los medios... que... que es un crimen... eh... porque las... personas en general... eh... no... no tenemos... eh... seguramente tenemos acceso a la justicia... pero no tenemos... eh... desarrollado un mecanismo... de saber a dónde tenemos que ir... a tocar el timbre... según lo que nos ocurra... ¿no? eh... y me parece que los medios... construimos bastante a esto... en fin... las personas no saben que tienen una cantidad de derechos... que podrían reclamar fácilmente... porque... generar una víctima... en general... por eso nos llamó mucho la atención... eh... eh... no sabe que hacer... la palabra correcta es... no sabe que hacer ante un acontecimiento gravoso... eh... ¿vos crees que está... lo suficientemente... aceitado el mecanismo... como para que la justicia... el servicio de justicia... se abra... y se acerque a la... sociedad? Sí, sí... sin duda que sí... yo... estoy convencido... me consta... que tenemos... que hay... excelentes... excelentes profesionales... en... en el Servicio de Justicia... y me consta... porque... lo... lo he visto... en propia mano... dando... este curso... yo también lo doy... en la Escuela Judicial... que depende del Consejo de la Magistratura de la Nación... y se dicta... en todo el país... y... y eso me permite... tomar contacto con... funcionarios judiciales... de... prácticamente... todo el país... y... realmente... eh... hay... gente... eh... enormemente... capacitada... y con una voluntad... de... 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 también... esto es por eso... que preguntaba... lo de la cercanía... eh... eh... siguen respondiendo... más o menos... como Lores... ¿no? o sea... los jueces... cuando son consultados... dicen que ellos... hablan hasta de los fallos... y son bastante renuentes... a dar explicación... Sí... bueno... ese es un... un tema... de... 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 de ver la forma... en que... en que... sigamos así... acercando... digamos... la ciudadanía... a la justicia... ¿no es cierto? pero... todo parte... de la... de la... de la formación... y... escribo... me he sido de eso... digamos... bueno... bueno... Pablo Flores... profesor... generador... de... una materia... que... increíblemente... estuvo ausente... durante demasiados años... podríamos decir... doscientos años... aproximadamente... que tiene que ver... con el derecho de las víctimas... muchísimas gracias... un honor... un gusto... haber hablado con vos... y le agradecemos desde acá... a Gustavo Flores... el hermano... productor de televisión... que fue quien... nos... posibilitó... este contacto... así que bueno... y ojalá que... bueno... que esta materia... se incorpore... en todas las... universidades de derecho... y... seguramente... esto va a mitigar... al menos... para que no se acentúe... el dolor de las víctimas... Ojalá que sí... Ariel... yo te agradezco mucho... el interés por el tema... y por el llamado... fuerte abrazo... muchas gracias... un saludo... un saludo... un saludo...